Cuando navegamos por internet, siempre estamos expuestos a amenazas. Estas pueden ser muy variadas, pero también otros riesgos que llegan a través de mensaje, correo y que normalmente necesitan la interacción de los usuarios. En esta nota vamos a conocer algunas recomendaciones para evitar las estafas mediante las redes sociales. Una de las más frecuentes son los links fraudulentos. Estos enlaces son enviados por los atacantes a través de redes sociales como Facebook, pero también programas de mensajería instantánea. Hay que prestar atención a estas cosas. No hacer nunca clic en los enlaces que consideramos extraños, posibles fraudes o que nos ofrezcan cosas sin mucho sentido. Supuestos premios Uno de los más típicos a través de redes sociales, correos electrónicos o mensajería instantánea son los supuestos premios. Yo creo que alguna vez hemos recibido un mensaje de este tipo, donde nos indica que hemos sido premiados con algo, bien puede ser un viaje, cierto dinero que nos haya tocado, un equipo informático, etc. A cambio, te pueden pedir rellenar un formulario a través del cual el atacante se hace con los datos de la víctima. También incluso pueden pedir cierto dinero por costos de gestión. Fishing Esto se aplica no solo a las redes sociales, sino a muchos otros ámbitos. Los ciberdelincuentes intentan hacerse con las credenciales de las víctimas. Para ello, utilizan la ingeniería social, con la idea de que el usuario introduzca su nombre y contraseña para iniciar sesión, pero realmente estos datos van a un servidor controlado por los atacantes. Pueden enviarlo a través de correo diciendo que iniciemos sesión porque hay que actualizar datos, por ejemplo. También mediante la red social, indicando que hay que iniciar sesión para ver un video en el que apareces. Definitivamente hay que huir de estos mensajes. Dinero fácil Últimamente han aparecido muchas estafas relacionadas con las criptomonedas, promesas de generar dinero rápido y fácil utilizando nuestro ordenador. Y así existen muchas otras opciones de estafa. Lo principal, como hemos ido viendo, es el sentido común. Muchos de estos engaños requieren la interacción del usuario, bien para descargar un archivo, abrir un link, poner credenciales. Por lo tanto, las buenas prácticas al navegar y utilizar las redes sociales son vitales. ¡Gracias! Ecuadoriana, recibiendoles con nuevo set y llegando a esas inquietudes con temas que son de actualidad. Bueno, a la pregunta que tú nos acabas de manifestar, tenemos que decir de manera bastante importante, por favor, mi Esteban, que el delito avanza de manera primigenia. Igual estamos viendo que las estafas masivas a través de redes sociales, WhatsApp, Facebook, expanden todos los días. A todos los que nos ven, ¿quién no ha recibido un mail de alguien que supuestamente le va a entregar un préstamo o que le va a dar una herencia para que se contacte y ahí caer en el engaño? El engaño que va a servir para que usted actúe en desmedro de su patrimonio. Es decir, nosotros tenemos que actuar, reformar, capacitar, respaldar a organismos importantes de la Policía Nacional, de la Policía Judicial, Fiscalía, para poder hacer frente a estos nuevos delitos. ¿Cuál es el procedimiento entonces, abogados, es que uno tiene? Por ejemplo, esto es común, no veíamos nosotros hace minutos nada más con nuestros compañeros que estaban enlazados en la comunidad, presentaban un caso de una persona que enamora a otra y empieza a sacarle plata, estoy preso, mandame plata, estoy preso, mandame plata. Son temas muy comunes, ¿no? El enamorar y el empezar a sangrar el billete a la víctima. Exacto. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Por dónde vamos? Exacto. La diferencia de un delito contra el patrimonio como es la estafa, a diferencia del hurto y el robo que utiliza la fuerza, la violencia, tenemos que decir que lo que se va utilizando es la inteligencia. Es más, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 186, establece la estafa como el acto que realiza una persona por sí misma o a través de una tercera para beneficiarse, simulando actos, ocultando hechos, deformando hechos, para engañar a otra persona, que caiga en el error. Por ejemplo, aquí esta persona enamora a cualquier ciudadano y el producto de ese enamoramiento crea hechos falsos de forma hechos para hacerse recibir dinero, es decir, perjudicando el patrimonio de aquella persona. Si algo ustedes ven, porque yo he tenido varias consultas de eso, de algunas personas que dicen, mira doctor, me está escribiendo, por ejemplo, un alto militar de Afganistán que se va a jubilar y me va a enviar un millón y medio de dólares, que tuve recién propuesto ya la denuncia en fiscalía. ¿Por qué motivo? Porque ya existe el indicio de la estafa, porque dice que va a enviar dinero y empieza a pedir dinero a cambio, que no tiene efectivo y necesita 20 mil dólares que se depositen en tal cuenta para el poder enviar. O sea, vemos la figura del engaño a través de, en este caso, redes sociales, crear perfiles falsos para hacerse recibir dinero. Indudablemente. Algo me dice. Esperamos, ¿no? Y lo que mencionamos hace instantes es que nuestros compañeros del equipo de noticias están haciendo una investigación muy exhaustivas a este tipo de cosas. Así es que estaremos nosotros muy, pero muy pendientes también de esa investigación que se está haciendo. Entonces, el procedimiento sería inmediatamente acudir a fiscalía, doctor. Sí. Lo recomendable es esto. Acudir de manera inmediata a Fiscalía General del Estado, proponer la denuncia correspondiente. ¿Esta denuncia para qué va a ser encaminado? Para que el fiscal de fe pública acoja el pedido, reduzca la denuncia, envía a la Policía Judicial para investigación y la Policía Judicial, recordando que la Policía desde el 2012, tiene una unidad especial de investigación de ciberdelicto. Da a un especialista en sistema informático para intentar ubicar al ciudadano que está intentando perjudicar. Esto es de manera inmediata. Correcto. Atentos a esto. Vamos a seguir con este tema y vamos a conversar con Robert, porque justamente nuestros compañeros de TVC, el Departamento de Noticias, están tras la pista de aparentemente una red de estafadores por esta vía, Robert. Sobre todo hay una serie de reportajes, saludos al doctor, en las cuales estamos previniendo lo que se llama la ingenuidad de la gente. En redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, Instagram o cualquier red social, establecen vínculos de amor. De repente les enamoran a las víctimas, de repente comienzan el coqueteo, que te voy a ver, te voy a venir, vamos a por acá y de repente les comienzan a sacar la plata. De qué manera miren en el siguiente reportaje. Te enamoran, así, completamente te enamoran, te prometen cosas, tal vez, no sé, vieron que, porque te investigan todo. El testimonio que acabamos de escuchar es de quien llamaremos Raquel. Ella fue víctima de una estafa que tuvo como centro la confianza y un supuesto amor. Le conocí en una red social que se llamaba Du. Dices, wow, son chicos que te envían fotos súper guapos. De esta manera, el hombre que ya había pedido el número de teléfono de Raquel fue intimando cada vez más en la conversación. Y se ganó su confianza. Me gustas tú, que quiero tener una relación contigo, mi amor. Créeme que no me importa que tú tengas hijos. No me importa porque, pues como dicen, si yo te voy a querer a ti, tengo que querer a tus hijos y eso es verdad. Esta es la voz del supuesto estafador, quien en pocos días le había contado que era de Colombia, que tenía propiedades, ganado y que el dinero no le faltaba. Raquel nos cuenta que suspiraba y todos los sueños de encontrar un hombre para su vida se iban haciendo cada vez más reales. Súper creíble, todo, todo, todo era muy creíble, realmente con las palabras que decían me engatosaron así. A la velocidad que se mueve el mundo de hoy fue cuestión de tres días, del 9 al 12 de mayo, para que nuestro don Juan moderno le diga a Raquel que salía desde su Colombia natal vía terrestre a visitar a su amada. Ah, listo mi amorcito hermoso, entonces hagamos una cosa tesoro, voy a salir ya mismo a alguna tienda o algo para ir a comprarte un detalle, mi amor, pues del día de la madre, mi amorcito. Muy pronto vas a ser de reyes tesoro. Con estas palabras la ilusión crecía. Y él me dijo que el viernes iba a viajar para acá, para estar sábado, y resultó, o sea, todo, todo el viaje, me dice, mira, ya estoy viajando, fotos, todo. Aunque esta trama suene a novela, es real y sucede a cientos de personas en el mundo. Si usted quiere saber cómo termina la historia de nuestra amiga enamorada y su galán paisa, la esperamos en nuestra próxima entrega. Informó Javier Rosero. Y esto es lo que se vive día a día en las redes sociales. Pero, querido abogado, Ecuador demostró que estamos en pañales en los delitos informáticos con lo que acaba de pasar de toda la información que se acaba de vender a otro lado. ¿Qué se está tomando en cuenta? ¿Cuáles son las medidas que está tomando el gobierno para protegernos de estos delitos informáticos que están a la orden del IE y que van creciendo día a día? Bueno, Martín, la pregunta, el cuestionamiento que tú te haces, no solo lo hemos hecho nosotros en este programa. Yo pienso que lo estamos haciendo y tenemos que cogerlo con la responsabilidad y madurez que corresponde. Toda nuestra información ha sido vendida. Es decir, cualquier persona que quisiera interactuar, abusar de nuestra confianza, defraudarnos a nosotros, tiene la información. Porque, desde en cuenta que se ha producido un delito de violación del derecho a actividad, violación a la circulación de información reservada, de difusión reservada. Nosotros yo pienso que tiene que legislarse, mi estimado Esteban, en este asunto para poder salvaguardar nuestra base de datos, porque vamos a dar la puerta para que sigan actuando las estafas a nivel internacional. Ejemplo, y algo que quisiera decirles a todos los que nos acompañan, no solo abusan de la confianza, sino muchas veces de la necesidad. Vemos un sinnúmero de avisos en redes sociales, principal Facebook, de personas que ofertan préstamos. Y yo tengo una clienta que es algo bastante triste, que ella necesitaba un préstamo porque un hijo de ella estaba enfermo, necesitaba 15 mil dólares. Caen estas redes y ellos le fueron sacando, dice, para el enganche, depósiten los dos mil. Y depósiten los tres mil. Ella terminó pagando seis mil en la necesidad que tenía, producto de la necesidad y víctima de estas estafas. Estamos con la denuncia, estamos ubicando a las personas, la unidad de delitos ciberinformáticos de la policía nos está colaborando bastante y esperamos tener buenos resultados para que esto no vuelva a ocurrir. Por favor, tomen las medidas necesarias, familia ecuatoriana. Y siempre de la mano de un buen profesional que pueda guiarle para solucionar este tema antes de que sea demasiado tarde. Gracias, abogado Valdarés. Vamos a continuar con más de programa. Pero antes, esta segunda parte, mi querido Robert, de la investigación de nuestro compañero Javier Rosero, parte del Departamento de Noticias de TBC, que realmente nos sorprendió a todos, Robert. Es que el problema, mi querido Esteban, va más allá de los datos seguros. El problema es que en las redes sociales nosotros ponemos todos nuestros datos, ponemos nuestro teléfono, el apellido, donde vivimos, el correo, la familia, y es una ventana abierta. No tenemos la protección y la seguridad, la cultura de entender que una red social, mientras menos sepan de nosotros, mejor nos va a ir. Estamos desnudos. Pero esto no quedó así nomás. Este supuesto novio, luego que le engatusó supuestamente con, y debe ser con una foto falsa, a esta señorita le dijo que viene para el Ecuador para visitarle. Y en la novela sacada, como venían los abuelitos, de Corín Tellado, a este señor, en el trayecto entre Colombia y Ecuador, le pasa una cantidad de cosas, justamente para que la ingenua señorita le entregue el dinero. Aquí la historia. Vean. En nuestra anterior entrega conocimos a Raquel, mujer que mediante una plataforma virtual para hacer amigos o encontrar pareja, conoció a un sujeto que la sedujo hasta convencerla que estaba enamorado. Cuando resultó el día del que supuestamente iba a llegar, me dijo que en un audio, hay un audio que dice que se chocó. De ahí para adelante la trama tomó un giro diferente. Ay, mi amor, atropellé una moto, tesoro, me llevé una moto por delante, mi vida. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Lo que pasa es que fuera como dámelo a audio y ponerme amor y no me pide en mi cielo. Pero ahí está toda esa gente, mi amor, toda esa gente está molesta, mi amor. La supuesta mala suerte del hombre, quien dijo había sido partícipe de un accidente, le obligó a pedir dinero a Raquel. Se choca y dice que está la policía, hay ambulancias, que le aplastó a una persona, a una mujer y que por favor le ayudara con 500. Ese día me dijo 500. Pero como en ese momento nuestra amiga no tenía dinero, aplazó el tiempo para conseguirlo. Las conversaciones que incluían varios mensajes de audio desde la supuesta prisión donde estaba, continuaron entre los dos. Mi amor, lo que me tiene preocupado es que allá casi no hay nadie tampoco, mi amor, y los animalitos están solos, mi amor. No sé qué hacer, tesoro, no. Yo estoy esperando, es tu razón, mi amor. Yo estoy esperando, es tu razón. O sea que nada, no has podido solucionar nada. La insistencia era tal que Raquel cayó y empezaron los desembolsos de dinero. Pasó los tres días y seguía conversando conmigo que estaba mal y todo eso. Al quinto día que pasó todo eso, le deposité 200. Según había firmado el hombre extranjero, su abogado le solicitaba más dinero para sacarlo, por lo que pidió a Raquel nuevos desembolsos. Le volví a depositar 200. En total casi 850 dólares le deposité. Solo después de esto Raquel comprendió que había sido estafada. Trató de encontrarlo, pero su perfil había sido eliminado. Ahora el tema de las redes sociales ha sido aprovechado por delincuentes para apropiarse de lo que no les pertenece en base a engaños. El asegurarse de la identidad de alguien, según el coronel Vargas, es indispensable antes de entablar cualquier conversación. Desconfiar, nos dice, es el primer paso antes de brindar información. Muchas veces hay personas que ponen perfiles falsos, ponen fotografías de personas que no son ellos, que atraen a mujeres y es únicamente con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio económico. ¿Qué hacer en caso de haber sufrido una estafa mediante una plataforma virtual? Le contaremos en nuestro siguiente reportaje. Informó Javier Rosero Muchísimas gracias a Javier Rosero y a nuestros compañeros del noticiero que nos facilitaron la nota el día de hoy para tratar este tema que en realidad es muy interesante y hay que tener los ojos bien abiertos. Mi querido abogado, podríamos tener una conclusión y un mensaje final para nuestros televidentes. Bueno, mi estimada Kari, yo pienso que estos son los reportajes que necesitamos toda la familia porque es una realidad. Nosotros, ¿quién no tiene alguien que ha sufrido esta estafa? ¿O quién no ha recibido un mensaje solicitándole o intentando que caigamos en este engaño, en este ardir? Razón por la cual, lo que debo decirles es que Fiscalía General del Estado, cuando se presentan este tipo de denuncias, muchas veces tomarlas con el respeto porque utilizan el engaño, el ardir. Hay personas que son y pierden patrimonio, bastante importante, producto no solo del engaño, muchas veces utilizando la ingenuidad de las personas. Razón por la cual, yo pienso que Fiscalía tiene que reforzar la investigación, dejar de rotar fiscales en estafas masivas porque pierden la continuidad y dar celeridad. Porque producto de esto viene la impunidad y esas personas que no tienen rostro, que tan solo aparecen en redes sociales, siguen estafando día a día a ciudadanos ecuatorianos que ven la pérdida de su patrimonio. Comparezcan a Fiscalía, denuncien por favor que la impunidad es base de la injusticia. Muchas gracias. Gracias, abogado Valdadar.